¿Qué tipo de hormas existen para los sombreros? Una de las principales dudas que surgen a la hora de comprar un sombrero es ¿Cómo logró esa forma que el cantante, artista o persona trae en su sombrero? Pues esa forma que tanto busca se llama horma. La horma es el molde con que se fabrica o se da forma al sombrero. Existen diferentes hormas y muchos de los estilos que encuentras en el mezquite sombreros ya están determinados por los moldes que más frecuentemente buscan los clientes. Sin embargo, te ofrecen no solo los modelos de fábrica, sino la posibilidad de darle la horma que tú decidas. Algunas de las hormas más comunes son la Malboro, la Rodeo y las hormas de los artistas como Sergio Vega, Valentín Elizalde, Joan Sebastián, Ramón Ayala, La Lomora, Pesado o Intocable Existen muchísimas hormas. Depende de las características físicas del cliente, así como de sus gustos. La tarea del hormador es doblar el estilo que la persona busca. El proceso para darle horma a un sombrero vaquero de palma o tejana es muy diferente. En el mezquite sombreros creemos que cada cabeza es una horma y estamos dispuestos a encontrar la mejor forma para ti. Somos expertos en el tema y estamos a la tendencia de moda. Si estás por comprar un sombrero o ya tienes uno que quieres personalizar, en el mezquite sombreros estamos para asesorarte y encontrar la horma que mejor se adapte a tu rostro y a tu estilo de vida.